Ok, pero antes de todo este, de esos 35 minutos te había preguntado acerca de la historia de Benito Juárez dentro del papel que tuvo y empezamos a decir que era buchón, bueno la buchona, porque era medio toxicón y así. Ese vato era bien raro, la neta era bien raro y se me hace curioso, es como cuando tienes, por ejemplo, cuando vas a conocer a alguien, vas a conocer a alguien y todo mundo te habla pestes de esa persona, o sea, si todos, al final de cuentas, todos tienen, si de 10 personas que conoce, 9 hablan mal de él porque, ya, o sea, ya vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Si en el sur no lo querían porque, porque en el norte sí. Si era de su tamaño. Cierto, no es cierto, chistecillo. Funado. Chascarrillo. Pues no sé, estaba muy curioso, este, ese señor Benito Juárez venía huyendo porque fue lo de la, de los franceses, venía huyendo desde allá de Ciudad de México para que no le ganaran lo de la presidencia y pues mientras que se fue estableciendo, mientras en su viaje, perdón, se fue estableciendo en varios estados del país. La idea era, eh, ponerse nada más en algún lugar, en un estado, pero no me acuerdo ahorita cuál es. Tengo un video que lo explica, eh. Y no se pudo quedar ahí porque, pues, los franceses ya venían acaparando todo, ¿no? ¿Cuál era el problema que tenía con los franceses? Disculpa mi ignorancia. Los franceses querían apoderarse de México. Querían liderar México. Querían como, antes como la corona de los españoles, pero ahora querían ser los franceses. Ok. Y querían el gobierno, ¿no? Ellos querían ser los dueños de, de México. ¿Pero no llegaron igual de alzaditos que los españoles, o sí? Pues, al parecer, no, fíjate, porque para qué un chaparrito no les haya... ¿Para qué un medio metro? Ajá. No, pues, ya venían más débiles, yo creo, quién sabe. ¿Por lo de los pasteles, o por qué? Ok. Pues, a lo mejor y un poquito de todo. Y es que también los mexicanos, pues, ya traían acá más callo, ¿no? Pues, ya habían pasado un chorro de cosas. Decían, no, ya otra vez, ya basta, por favor. O sea, copa, copa, eso es de cosas. Tú no es de rollo. Sí, que no sabe con quién se está metiendo, padre. ¿Sabes de quién soy hijo? Le decía. Así le dijo, bonito. Ajá, entonces, pues, ya, sí, de que una llamadita y no sabes. Entonces, pues, pasaron muchas cosas y, por ejemplo, una de las partes que está muy padre aquí en Chihuahua, una de la... bueno, ya estaba la catedral de Chihuahua, ya estaba establecido este señor Benito Juárez y todo, y llega el ejército de los franceses. Entonces, dicen, dicen, no me consta ni nada, pero pues está en algunos libros de historia, que ya estaba llegando aquí la intervención francesa cuando lanzaron una bala de cañón desde el parque que se llama Lerdo, el parque Lerdo, que está enfrente del Tec Milenio, y lanzaron una bala de cañón que dio justo en una de las campanas de catedral. Dicen que el estruendo fue tan fuerte que lograron espantar a los españoles. ¿Quién sabe? O sea, digo yo. Ay, ay, así como dicen aquí. Ajá. Digo yo, qué curioso, pero ok, vamos a decir que sí, está bien. Dicen que eso fue, quién sabe, y no me consta, vamos a darle el beneficio de la duda, porque yo no estaba ahí, y no hay videos, no hay TikToks que lo expliquen. No hay nada. Entonces, vamos a decir que sí, porque pues ya están libros, ¿no? Pero, pues eso fue lo que pasó, y pues Benito Juárez estuvo reinando, iba a decir, estuvo gobernando muy poquito tiempo. Pues sí, ¿no? Más o menos. Pues se hace cuenta. Estuvo gobernando muy poquito, su casa era muy austera, estaba así, pues para ser de un presidente, estaba así como que bien equis. También si tienes la oportunidad, cuesta 10 pesos ese museo. ¿Está la casa de...? Sí, es el museo, Museo Casa Juárez. Está... ¿Ves la cama? No manches, la cama es como del tamaño de la mesa. Ah, sí, la camita. Te lo juro, cuando la veo, no sé si no, tenías razón, Adriana. Está muy chiquita, pero ya, cuesta 10 pesos ese museo. O sea, ya también para que cueste 10 pesos, dices tú, Benito Juárez... Sí. ¿Qué? Y el de Pancho ya está más caro. Se cotiza, señor Panchito. Ajá. Entonces, pues sí, Benito Juárez es un X. No te creas, no es cierto. Ni lo topo. No es cierto, está bien, está bien. Solamente pues, algunos dicen que vendió gran parte del territorio mexicano, que fue por eso que pues perdimos allá, este, Texas y todo eso, ¿no? Pero también vamos a darle el beneficio a la duda a todos los que acabo de decir en este podcast, porque pues tampoco me consta, entonces, y no quiero que me ataquen tanto ya. Igual con los clips no se va a ver esta parte donde Piscisculpas, entonces, no te preocupes, vas a estar en exa diciendo. No, no, no. También me llama mucho, me llama, ya con una cheve ya me desconecto. Me llama mucho la atención, fíjate que el otro día hablando de eso, traté de, bueno, invité a Juan, al señor Daivazo, básicamente. Juan David Lorenzán. Ok. Lo invité, entonces fui por un Daivazo con su respectivo HB y me empecé a tomar las ciencias que llegara y traté de escribir todo esto y no pude. O sea, fui definitivamente, o sea, esa es la única parte en la que escribo en mi día a día. O sea, si no es aquí, yo no escribo, no utilizo, no puedo escribir en ningún contexto. Entonces escribí así con la chula encima y fue como, no puede ser que sea tan inútil escribiendo que ni así puedo escribir. Ok, pero bueno, esa no es la cuestión aquí. Fun fact, fun fact. Me da mucho la atención la historia de todo lo que significa Benito Juárez en el tema de los masones y qué papel funge la masonería dentro de la Revolución Mexicana porque se supone que los masones, tengo entendido, que era como un grupo privado en ese entonces porque el pensamiento crítico y el juzgar al poder era, por así decirlo, pues no aceptado socialmente y se podía meter en problemas. Entonces por eso se le adjudicó a la masonería como este sentido del ocultismo, de no formar parte de lo que está bien, de ser como subterránea. Pero no sé en sí, si tú sepas qué es la masonería o en ese entonces qué significaba la masonería para México y qué papel tiene en la Revolución, en la historia que tiene México ahorita. No. No sé, gracias. No sé, la siguiente pregunta. No. ¿No, neta? No. No sabes nada. O sea, sabía que era mason porque pues cuando lo estuve investigando y así decía, ¿no? Y la pose que hacía y todo. Y de hecho en la casa hay varios símbolos. Ya ves que son como un... Sí, la de este y la escuadra y el compás. Ajá. Ahí tiene varios. Y luego creo que también tenía un anillo. No sé. Tenía varias cosas. O sea, ¿hay una pose específica para la gente mason? Sí, como con las manos. A ver. A ver, vela. Pose, así le pongo, pose mason. Pose mason. Míralos. Míralos, facheritos. Míralos, todos están escondiendo así cositas. ¿Te fijas? La mano. Ok. ¿Qué significará eso? Se me hace que esconden su anillo. ¿No? A ver. Ah, dice. Ah, hablar con la mano en el corazón, dice. Sí. ¿Quién sabe? Ok. No me sabía ese dato, fíjate. O sea, lo único que sabía, porque también investigué así sobre... Por encima y tal, valga la redundancia de... De la masonería. Porque sí lo tenía como muy... Satanizado. O sea, a cierto punto. Porque se le asocia mucho como al control de la sociedad y así. Pero aparecen son bastante tranquilos. O sea, como que su trip es... Pues si te fijas, todos los que son así serán medio ñoños. ¿No te fijas? Sí. O sea, como que tienen su ideología así bien marcada, pero no tienen malicia. Eso a lo que me refiero. Como que simplemente quieren mejorar ellos mismos para mejorar la sociedad en general. Quién sabe, quién sabe. Pero, o sea, el hecho de ya hacer una... Una... ¿Cómo se dice? Una doctrina al respecto sí me parece un poco soberbio. Porque qué necesidad habría de tener una doctrina específica si lo que tratas es de que... Cada quien forme su propio criterio y su pensamiento y todo esto. Como que se contradice, ¿no? Ajá, un poquito. Un poquito siento yo. Quién sabe, fíjate. La verdad sí me falta estudiar más de ese tema. Qué bueno que me lo dices para investigarlo. Yo voy a visitar los museos, tú vas a estudiar acerca de la mazolía aquí. Y al día siguiente vemos acá con videos.